¡Que retúmbela de mi tierra! Con su permiso señores, voy a cantarle a mi tierra Un lugar lindo y querido, conozcalo en mi chilena Santo Domingo se llama, cuna de la gente buena Teojo Molto es conocido, pueblo de Sola de Vega Santo Domingo se llama, cuna de la gente buena Teojo Molto es conocido, pueblo de Sola de Vega Se llama Rincón de Dios, lo dijo de corazón Músicos y bailadores, por herencia y tradición Se llama Rincón de Dios, lo dijo de corazón Músicos y bailadores, por herencia y tradición 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 Tiene sus mujeres bellas, y aquí el hombre es de valor Sus paisajes naturales, valor de la población Tradiciones y costumbres, tradiciones y costumbres Guardan en su corazón Esperándolos está, que vengan a visitar El 2 al 7 de agosto, es su fiesta patronal Esperándolos está, que vengan a visitar El 2 al 7 de agosto, es su fiesta patronal Los saludos se van, allá para todos los chileneros Desde el corazón, se prendió el cerro paisano Lumbres chingados Músicos y bailadores, por herencia y tradición Los barrios y rancherías, no crean que los he olvidado Si la unión nace en la fuerza, eso aquí se ha demostrado Amigos ya me despido, disculpen lo mal cantado La tremenda de mi tierra, con cariño está tocando Amigos ya me despido, disculpen lo mal cantado La tremenda de mi tierra, con cariño está tocando Para bailar y tomar, como mi pueblo no hay dos Ya han escuchado paisanos, así es mi rincón de Dios Para bailar y tomar, como mi pueblo no hay dos Para bailar y tomar, como mi pueblo no hay dos Ya han escuchado paisanos, así es mi rincón de Dios Y nos seguimos acusando, tremenda de mi tierra De lado, de lado, de lado, de lado, de lado La tremenda de mi tierra, la tie cinematográfica La tremenda de mi tierra, de lado, de lado, de lado, de conoce Y nos seguimos acusando, tremenda de mi tierra De bardzo,ięcy y monta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!